Tal como ha sucedido en todos los aspectos inherentes al funcionamiento de los dispositivos Las fuentes de alimentación han evolucionado constantemente desde que se usaban las tradicionales fuentes lineales a base de transformadores, diodos y reguladores de voltaje Pero debido a la necesidad cada vez más apremiante de disponer de mayores potencias de alimentación funcionando dentro de un menor espacio en los dispositivos Las fuentes lineales comenzaron a ser tropiezo para el avance tecnológico en los electrodomésticos Problemas como el peso, el tamaño, la poca eficiencia y las altas temperaturas generadas Motivaron el desarrollo de las fuentes switcheadas que brindan mejores prestaciones de voltaje y corriente que las fuentes lineales Pero usando muchísimo menos espacio Una de las principales desventajas de las fuentes lineales es el uso de los reguladores de voltaje Este sistema es muy poco eficiente por las pérdidas ocasionadas al tener que disipar grandes cantidades de potencia Ya que su funcionamiento utiliza la región activa de los transistores Es decir, que un regulador de voltaje trabaja como un amplificador La pequeña corriente inyectada en la base de estos es amplificada para regular el flujo de corriente en el colector Este detalle hace que los reguladores desvidan grandes cantidades de calor con el propósito de absorber las variaciones de tensión de la entrada Entre más caída de tensión entre el emisor y el colector Hay más potencia disipada y por lo tanto más pérdidas por el calor general Para evitar este problema las fuentes switcheadas trabajan con base a transistores en conmutación Es decir, como interruptores y no como amplificadores De esta manera, el transistor es colocado en el área de corte y saturación Y así, en el momento de ponerse en saturación, como si fuese un interruptor cerrado La caída de tensión entre el emisor y el colector es mínima Y por tanto la potencia disipada es igualmente mínima Lo que aumenta muchísimo la eficiencia de la fuente pues ya no habrá las mismas pérdidas por calor generado Por esta razón, ahora el control del voltaje de salida no se va a realizar mediante la regulación de la tensión aplicada al transformador Sino que se realizará mediante el uso de los pulsos tipo PWM Para controlar el voltaje de salida en el transformador El pulso PWM puede cambiar su estado de alto para el tiempo en que el transistor dure en conducción Es decir, entre más tiempo dure en conducción transfiere más potencia Y entre menos tiempo dure en conducción transfiere menos potencia En este proceso cíclico el transistor está conectando y desconectando secuencialmente la alimentación del transformador Con periodos de conducción y periodos de switch abierto Como la frecuencia de trabajo es bastante alta La carga y descarga de los capacitores de filtrado a la salida Hacen que el voltaje suba o baje de acuerdo al tiempo de carga y descarga de estos Por esta razón, otro cambio introducido como innovación en las fuentes conmutadas Es el uso de las altas frecuencias para aumentar así la eficiencia en la transferencia de potencia Entre el primario y el secundario de los transformadores o de ahora en adelante el chopper Así que se reemplazaron los 50 o 60 Hz de entrada de alimentación Por una frecuencia mucho mayor y que está generalmente entre los 10 kHz y los 100 kHz o más Lo que a su vez, por las leyes de la inductancia Requirió del uso de bobinas más pequeñas Llegando así al diseño de transformadores o chopper mucho más pequeños Y utilizando otros materiales en su núcleo como la ferrita Las fuentes switcheadas cuentan por este motivo con una primera etapa de rectificación Seguida de una etapa de oscilación y al cabo de la cual podemos encontrar por fin el primario en el chopper Una fuente switcheada entonces utiliza unos cálculos muy precisos En cuanto a los tiempos de carga y descarga de los capacitores de filtrado DC A la salida de los diodos rectificadores en el secundario del chopper El voltaje de carga alcanzado y esperado a la salida Depende estrictamente del ancho de pulso de conmutación al primario de este Es decir, que un cambio de valores de capacidad en estos Afectará definitivamente el voltaje de salida de la fuente Es por esta razón que todos los valores y parámetros de los componentes de una fuente switcheada Son mucho más críticos que en una fuente de tipo lineal Aspectos como la pérdida de capacidad pueden afectar gravemente el voltaje de salida Además de introducir ruidos perjudiciales en los circuitos dada la alta frecuencia Por este motivo toda fuente switcheada incluye también un circuito de control de voltaje Consistente en una señal de retorno que limita de manera calculada la duración del estado alto Del pulso PWM Para que el voltaje de salida no sobrepase ni sea inferior al valor establecido en su funcionamiento Un aspecto muy importante en este caso es el uso de los optoacopladores Que tienen el propósito de aislar por completo el circuito de salida DC Del de entrada AC Para que en casos de fugas o transientes de voltaje no se generen quemaduras graves en las placas Así que se ha denominado a la parte de salida área fría Que es donde están disponibles los voltajes bajos de alimentación Y que están aislados totalmente de la entrada Llamada área caliente Y que es donde se encuentran los voltajes de entrada altos y peligrosos Así las cosas Esta señal de muestra se aplica dentro del área fría Al diodo LED del optoacoplador Y cuya intensidad lumínica regulará la corriente circulante del transistor de salida de este Así obtenemos un voltaje aislado de la salida Y que vamos a usar para regular la duración del pulso PWM en el área caliente Esto se hace de diferentes maneras según el diseño del circuito y sus características Por lo general se usan chips que incluyen en una sola pastilla El oscilador y el driver que manejará al transistor FED de entrada del chopper Con la frecuencia de valor fijo de suicheo requerida Y que de acuerdo a la señal testigo que proviene de la salida Regulará el ancho de pulso con que se manejará al FED driver Por regla general La única comunicación existente entre la salida y el circuito driver del primario Es la señal testigo suministrada por el optoacoplador Se usan entonces los parámetros de esta señal Para determinar también cuando hay un posible corto a la salida del circuito Entonces, según el valor de voltaje presente a la salida del optoacoplador El sistema PWM determina si lo que se va a hacer es regular el ancho de pulso O se deberá apagar totalmente el FED driver Incluso, también se cuenta con otro sistema adicional de bloqueo En caso de corto o fuga dentro de la misma área caliente Y que en últimas, también apagará totalmente este FED Encontramos pues, de manera general, cuatro bloques de funcionamiento en toda fuente conmutada La primera consiste en una primera etapa lineal de rectificación Donde no solo obtenemos un voltaje promedio de entre 180 a 400 voltios DC Sino que en esta etapa se incluyen también diferentes filtros de ruido Implementados con bobinas, condensadores y baristores Esto con el propósito de eliminar transientes de voltaje y ruido semi Provenientes de la red de alimentación Para obtener un voltaje DC lo más plano posible y sin rezado En segundo lugar, encontramos la etapa osciladora Que es la que suministra los pulsos PWM requeridos al chopper En tercer lugar, encontramos una segunda etapa de rectificación lineal Pero implementada con diodos Chotky y capacitores de bajos valores Dada la alta frecuencia de salida Y por último, encontramos el bloque de control de voltaje implementado con optoacoplador Dada la alta frecuencia de salida Dada la alta frecuencia de salida Dada la alta frecuencia de salida Gracias.